Entonces, hoy más que nunca, mano dura, mano firme, precisamente contra quienes cometan algún tipo de ilícito. ¿Y por qué está haciendo eso la delincuencia organizada? Porque saben que no les van a hacer absolutamente nada. He platicado yo con varios elementos de la Guardia Nacional, ellos también se sienten frustrados y atados de manos porque indicaciones, lo que nos dicen, indicaciones de arriba, es que no hagamos absolutamente nada. Entonces, pues eso suena muchísimo a sospechosismo. Por supuesto que el peor error es no reconocer que hay un problema. Y por lo tanto, si no lo reconoces, pues no vas a hacer absolutamente nada. Y hay dos cosas. Uno, o es por ignorancia, indolencia, o la otra, porque estás metido en el crimen organizado. No hay de otra, ¿eh? Así es. No hay de otra aquí. Y por lo tanto, ya dijo Xochitl, y también nosotros la vamos a apoyar. A ver, aquí, primero, no le vamos a echar la culpa al pasado. Segundo, sí se van a tomar cartas en el asunto. No puede ser posible que estados donde está gobernando Morena, porque ya van dos sexenios que gobierna precisamente ese estado, Chiapas, y que, pues vemos que es un estado en donde es ingobernable, donde está gobernando realmente el crimen organizado. Eso es lo que no tenemos que permitir, porque si no, después se nos empiezan a pasar a otros estados y al rato también nosotros vamos a estar igual.